Alicante va a celebrar una gran fiesta para clausurar los actos conmemorativos del mercado El mercado central este sábado con la proyección de un videomapping sobre la fachada del mercado a las 7 de la tarde y un concierto de acceso gratuito de los grupos Barry Brava y Uña y Carne en la avenida Alfonso X el Sabio que permanecerá cerrada al tráfico Buenas noches, bienvenidos a Info a la Cantilla, eso será este sábado pero hoy hemos tenido un nuevo show cooking en el propio mercado central con motivo de su centenario, enseguida vemos cómo ha sido esa demostración antes repasamos otras noticias en titulares Se está celebrando una de las ferias más importantes del mundo dentro del sector turístico la World Travel Market de Londres Allí Alicante apuesta por la gastronomía, el turismo deportivo, de congresos e inclusivo y de teletrabajo para seguir atrayendo al turista británico hasta la Costa Blanca El encarecimiento de la luz o el gas ha hecho que la hostelería alce la voz y han programado un apagón de 15 minutos a nivel nacional para protestar contra este problema Además, hablaremos de agua La falta de lluvias mantiene en el nivel de prealerta a la cuenca del Segura y si no llueve se podría garantizar el abastecimiento normal únicamente hasta final de año Arranca la segunda tanda de los bonos comercio en Sisona destinada a quienes no pudieron comprar un bono en la fase anterior Estos descuentos se podrán gastar en los comercios locales hasta final del mes de noviembre Y en la actualidad deportiva nos la acerca como cada día Aitor Baró Aitor, buenas tardes Buenas tardes Andrés Hoy descansamos en parte del fútbol pero tenemos que hablar de protagonistas alicantinos en el fin de semana que acaba de pasar Empezando por ejemplo por el triatlón donde Roberto Sánchez Mantecón ha conseguido una medalla de bronce en las World Series Hay que hablar de Blanca Martínez incluida en el septeto ideal de la liga de voleibol y también de Manu Herrera mejor portero en Segunda Federación Grupo 5 el año pasado De todo ello hablamos después en el Tiempo de Deportes Llegan a su fin los actos para celebrar el centenario del Mercado Central Este sábado va a permanecer abierto hasta las 6 de la tarde con actividades y se estrenará la nueva iluminación LED de colores A las 7 de la tarde se va a proyectar un videomapping sobre la fachada y luego se va a celebrar un concierto del grupo Barry Brava en la avenida de Alfonso el Sabio Y precisamente como comentábamos en el inicio del informativo el Mercado Central de Alicante ha acogido esta misma mañana el penúltimo show cooking con motivo de su centenario una actividad que ha vuelto a contar con productos de kilómetro cero Casi una decena de chefs han participado en los show cooking del centenario del Mercado Central una cita gastronómica que hoy ha tenido como protagonista a Rocío Riquelme Nos ha realizado un arroz y un tartar de atún y poniendo en valor a las mujeres en nuestra gastronomía alicantina Desde el mes de octubre el emblemático mercado de abastos ha celebrado su centenario con un amplio programa de actos que este fin de semana llegan a su fin Ese videomapping y a continuación ese concierto de Barry Brava al cual invitamos a todos los alicantinos y visitantes a que participen en estos actos del centenario del Mercado Central Además mañana será el turno del chef Pablo Montoro que pasará por los fogones del cerca para celebrar este centenario que concluye con buen sabor de boca En la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana se ha aprobado el proyecto para ejecutar las obras de renovación de la pista de atletismo municipal Joaquín Villar a la que el ayuntamiento va a destinar más de 1.300.000 euros La reforma integral se llevará a cabo sobre una superficie de más de 28.000 metros cuadrados modificando la pista, la pradera del césped, el pasillo de training los perímetros norte-sureste y también los jardines de acceso También se contempla la construcción de un circuito de training workfit exterior con estaciones y aparatos para calentamiento y entrenamiento funcional y al aire libre Y Alicante reconocerá a las estrellas del cine español con la colocación de unas sillas personalizadas en el entorno del teatro principal Para contratar la fabricación, suministro y colocación de los cinco primeros elementos de mobiliario turístico y sus componentes complementarios incluyendo todos los moldes necesarios para la fabricación que se instalarán en el entorno del teatro principal El proyecto consta de la construcción y ubicación de 15 sillas a lo largo de los próximos tres años El presupuesto del proyecto asciende a 46.104,88 y su plazo de realización se estima en tres semanas Impulsa Alicante va a reunir el próximo día 25 a más de 20 entidades de la diversidad funcional para fomentar la inserción laboral El edificio Puerta Ferris en la plaza del Ayuntamiento de Alicante serán las sedes del tercer encuentro de empleo para personas con discapacidad funcional que se celebrará el próximo 25 de noviembre Para hacer conciencia de que la generación de oportunidades tiene que servir para todo el mundo Cada ubicación tendrá una funcionalidad La plaza del Ayuntamiento donde compartirán stands tanto empresas como entidades charlas y debates en Puerta Ferris Esta tercera edición cuenta con el aval del éxito de las empresas que participaron en las anteriores Vinimos a conocer la feria Vinimos, recogimos muchos currículum recogimos conocer a otras asociaciones y la verdad es que nos vino bien Por ello, animar a empresas y a la ciudadanía a acercarse a este encuentro Y conozca de primera mano las posibilidades que tiene de conseguir un empleo y luego experiencias como el tema del deporte adaptado que van a tener un amplio abanico de oportunidades a la hora de poder encontrar un empleo y eso es lo importante La jornada comenzará a las 9 de la mañana y finalizará a las 2 y media de la tarde Se está celebrando el World Travel Market de Londres y Alicante y la Costa Blanca está presente para mostrar los atractivos de la provincia y también potenciar el turismo británico Alicante triunfa entre los británicos y conquista el World Travel Market de Londres Venimos en modo reconquista Venimos en modo reconquista de nuestro principal mercado que es el mercado británico El objetivo de esta presencia en la feria del turismo es bastante claro Al menos llegar al 90% de lo que teníamos antes del COVID Yo creo que con eso y tal y como estamos viendo el mercado nos podríamos dar por satisfechos Y es que Alicante Este es el primer destino elegido por los británicos y la provincia con mayor oferta de vuelos entre ambos países Así como la provincia con más ciudadanos de Gran Bretaña censados 74.000 Tenemos la medalla de oro Yo creo que eso lo vamos a reforzar Yo creo que eso lo vamos a conseguir Este año vamos a acabar cerca de los 4 millones y medio de pasajeros entre la comunidad valentiana sobre todo la provincia de Alicante y el mercado británico Y todo a pesar de la gran competencia Una competencia muy dura que está teniendo el territorio canario Canario viene fuerte y nosotros venimos también a competir no contra ella pero sí que venimos a recuperar el mercado que nos corresponde Durante esta feria Carlos Mazón y Mari Carmen Sánchez se han reunido entre otros con el embajador de España en Reino Unido José Pascual Martínez con Ryanair y con diferentes turoperadores Allí en Londres la vicealcaldesa de Alicante y también concejala de turismo ha recalcado la importancia del mercado británico en la ciudad Venimos pues a promocionar Alicante como destino de deportes de turismo maíz turismo gastronómico y por supuesto de sol y playa porque para el británico es algo indispensable el venir a nuestra ciudad a disfrutar de la vida mediterránea de nuestro sol de nuestro buen clima y no podemos faltar para seguir consolidando como digo este mercado tan importante para nuestro mercado turístico Ante la situación de extrema gravedad que atraviesan los establecimientos de hostelería debido al alza de precios que reflejan la electricidad o el gas se ha convocado un apagado de luces simbólico de los establecimientos de 7 a 7 y cuarto de esta misma tarde un acto que busca visibilizar la situación de vulnerabilidad e incertidumbre que están pasando estos sectores y poner encima de la mesa una serie de iniciativas para hacer frente al problema e intentar salvar empresas y también empleos La Diputación de Alicante ha presentado su plan provincial para la rehabilitación y dar valor al patrimonio arquitectónico de carácter histórico municipal y de municipios de menos de 75.000 habitantes Conservar el patrimonio cultural de los municipios de la provincia Este es el objetivo del nuevo plan de rehabilitación de la Diputación y que este año ha decidido incrementar su presupuesto Y este segundo plan en un año lo hemos pasado de 300.000 a 2 millones Cuando decíamos 2 millones y medio decíamos una barbaridad no nos da tiempo ni a gestionarlo ni se van a presentar muchos pues no ha sido ninguna barbaridad Hasta 45 municipios han solicitado esta ayuda que asciende hasta los 11 millones de euros Los ayuntamientos tienen muchas ganas de hacerlo pero el problema es que no tienen ayudas para hacerlo Entre los edificios a rehabilitar se encuentran los llamados de bien interés cultural Que les exigen a los titulares de esos bienes que los tienen que mantener y conservar y muchos de estos bienes el municipio no puede ni mantenerlo ni conservarlo y por eso es fundamental estos planes Y si hacemos una radiografía de la zona en la que más se va a invertir hay una que destaca entre todas Aquí sí que vemos que la mayor agrupación está en la zona norte de la provincia Hay que contar con que son la mayoría municipios muy pequeños con muy poca población Como también hay que destacar que esta ayuda está destinada únicamente a aquellas localidades de la provincia de Alicante con menos de 75.000 habitantes En sucesos la Policía Nacional en colaboración con la Policía Local de Alicante y también la agregaduría de Rumanía en España han detenido en Alicante a cinco personas por obligar a mendigar en la calle a un hombre con una minusvalía de segundo grado La víctima fue captada en Rumanía tras el fallecimiento de su madre y trasladada a España donde era obligada a mendigar en las calles céntricas de la ciudad de Alicante A las cinco personas detenidas se les acusa de pertenencia a organización criminal y delito de trata de seres humanos con fines de mendicidad y además se ha recuperado el documento de identidad de la víctima que tenía retenido este grupo criminal se empieza se empieza a notar el ligero descenso de las temperaturas pero no termina de llegar la lluvia un problema que se empieza a notar por ejemplo en la cuenca del Segura que se mantiene en el nivel de prealerta por la escasez de agua no ayuda nada que el pasado mes de octubre fuera el cuarto más seco de este siglo y muy caluroso lo que ha favorecido la evaporación del agua la institución garantiza el suministro para abastecimiento humano y también para el regadío hasta final de este año gracias a las lluvias de la pasada primavera aunque ya no recibe recursos del tajo la entrada a nivel de alerta dependerá nuevamente de las precipitaciones en los embalses de cabecera en los próximos meses la falta de agua es un gran problema para los agricultores pero no el único en pleno arranque de la temporada de cítricos los agricultores alicantinos solicitan las denominadas cláusulas espejo para garantizar el futuro de los cítricos de la comunidad valenciana el sector agrícola alicantino no pasa por su mejor momento a la falta de agua o el encarecimiento de la energía se le suma la competencia en desigualdad de condiciones de los productos que llegan a nuestro país desde fuera para asegurar la supervivencia del sector citrícola las asociaciones agrícolas insisten en poner en práctica las cláusulas espejo esto significa que los productos importados cumplan los mismos estándares que los de la Unión Europea de esta manera se evitaría la llegada masiva de cítricos de terceros países lo que permitiría a los agricultores vender a precios más competitivos y mejorar su rentabilidad en la situación actual la ventaja momentánea con la que cuenta la agricultura local es que el encarecimiento del transporte marítimo ha suavizado la llegada de cítricos de otros países impulsando un aumento de la demanda de cítricos nacionales y permitiendo que los agricultores vendan a precios más justos y en Sisona ha arrancado esta semana una nueva fase de venta de bonos comercio destinado especialmente a quienes no pudieron adquirir uno en la fase anterior con el objetivo de ayudar a las familias a hacer frente a todos los gastos que suponen la vuelta al cole y las compras prenavideñas empieza la segunda fase de los bonos comercio en Sisona ayer lo pudieron adquirir a través de la web aquellos que se quedaron sin bono en la primera fase hoy es el turno de los mayores de 65 años y mañana es la oportunidad para toda la población mayor de 18 años de la localidad turronera bonos por valor de 20, 40, 80 y 100 euros por los que el consumidor solo pagará la mitad y podrá utilizarlos hasta el 30 de noviembre en casi todos los pequeños comercios del municipio comparando con otros pueblos o otras ciudades de zonas próximas a Gijona nosotros tenemos mucha suerte porque la AEX engloba prácticamente el 90% de todos los comercios de Gijona entonces estamos hablando que prácticamente todos los comercios están en la campaña una campaña que tiene el foco puesto en las fiestas que están a la vuelta de la esquina se busca que la gente recuerde que en el pueblo se puede comprar de todo y que se puede preparar la Navidad perfectamente ya sean detalles regalos o comida y alimentación preparar la Navidad con una campaña en la que el Ayuntamiento ha invertido 150.000 euros y tiene muchas expectativas depositadas y por supuesto volverá a ser una campaña que tenga el impacto que se busca en el comercio de Gijona el año en la anterior campaña en la campaña de octubre eran unos días más pero la verdad es que tuvo un resultado muy bueno un resultado que espera como agua de mayo el pequeño comercio de Sisona como cada día terminamos contándoles la actualidad deportiva y Torvaró hoy nos llevas lejos de Alicante pero para estar pendientes de un vecino de aquí sí un vecino concretamente vive en el Campello compite con la Universidad de Alicante de Triatlón y viene después de hacer tercero medalla de bronce en las World Series de Bermudas el triatleta nacido en Valencia pero afincado como decimos en el Campello llegó por detrás de Vicente Luis y de Antonio Serrat otro español y superó a corredores como el campeón olímpico o el campeón mundial la próxima parada para él será en Chile además se llevó un premio hablamos ahora sí un poquito de fútbol a Manu Herrera el portero del Intercity al que Golsen Media decidió que fue el mejor portero de la segunda federación grupo 5 la pasada temporada y el guardameta del Intercity se impuso por delante de Valente de Lanucía o de Vallejo del Eldense y terminamos con voleibol y una jugadora alicantina que se marchó a Canarias a principio de temporada para jugar en Saire hablamos de Blanca Martínez que ha estado elegida en el equipo ideal de la jornada 6 de la Liga de Verdola su equipo Saire ganó Alcovendas 3-0 y ella hizo 9 puntos 4 de ellos de su especialidad el bloqueo es la primera presencia en este equipo ideal de la jugadora alicantina ya ves Andrés con 22 años le ha dado tiempo a sacarse la ingeniería robótica y a jugar en la Liga de Verdola cuando tus padres te hablan de aprovechar el tiempo se refieren a esto es eso bueno enhorabuena a los tres porque al final han sido tres premios lo que unos equipos no consiguen alegrar pues hay deportistas alicantinos que van ganando cosas siempre nos quedará el deporte minoritario y hoy no es minoritario pero está el HLA en Sportalgancia hoy toca Tertulia llega el parón de las ventanas a FIBA y vamos a analizar la victoria de este pasado fin de semana también cómo ha empezado la temporada y lo que está por venir en fin que nos va a faltar tiempo en esos 25 minutos espero que vamos a estar todos muy pendientes en Sportalgancia esta noche a la cantita televisión Héctor Barón buenas tardes buenas tardes nosotros terminamos aquí por hoy no sin antes de irnos recordarles que pueden consultar todas las noticias de la comarca en la página web de esta casa en alacantitv.com que nos pueden seguir en redes sociales y descargarse la aplicación para cualquier dispositivo móvil les dejamos con el tiempo con Jordi Payá y venimos llegamos mañana con más actualidad aquí en Infolagantia a la misma hora descansen y pasen buena tarde y descargarse la aplicación